¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog postpartido Un día después, en esta ocasión, para el Villarreal 3 Sporting de Gijón 1 Antes de nada, quiero deciros que estoy con el siro cojón y vale Porque tal día es súper chungu, el veluz, si lo abro, lo mismo está nublado No entra una puta pizca de luz, lo mismo marcha la nube, entra un rayo de sol, me deja ciego Y aparte, que me fijé que este amarillo, como que me pega muy de puta madre con la silla Y aparte, pues como jugamos contra el Villarreal, pues mira, también da amarillo, vale, o sea, hielo que hay Palmamos, tíos, palmamos otra vez, un partido que yo para mí merecimos palmar También quiero, antes de meterme en materia, pediros perdón porque ayer nos había dicho que haríamos directo de lo que viene siendo viendo el partido Pero tuve fiesta en el curro, o sea, tuvimos ahí un pincheo, tuvimos ahí luego tomando unos copazos en el Ambigu Que vino Electric de Forocoches, vino también Karel, tuvimos ahí unos Charles, estuvo muy guay Y bueno, pues al final quedé con los compañeros de curro y tal, a tomar unos cervecines en el Ambigu Y a ver el partido allí con ellos y a sufrir allí un poco con ellos Entonces, bueno, pues en parte, pues eso, pediros perdón por no hacer directo, pero hielo que hay, vale Tampoco nos perdimos mucho 3-1, tíos, estamos un poquitín más cerca del pozo, nos quedan tres partidos, al Leganés aún y queden cuatro También desde aquí quiero aprovechar y, bueno, pues dar ánimo a los aficionados que me seguís de Granada Y de Osasuna porque, bueno, todo tiene pinta de que nos encontraremos de aquí a muy poco en la división de plata O sea que tampoco, tampoco voy a decir que os animéis mucho porque, bueno, luego tendréis que decírmelo vosotros a mí Realmente esto pinta feo de cojones, chavales, yo ya no sé, ya no sé qué deciros Ya no sé qué matemáticas echar, ya no sé qué más decir, o sea, estamos a seis puntos A nosotros nos quedan nueve en juego, el Leganés aún tienen doce en juego Jueguen mañana contra el Eibar fuera Al Legan le queda Eibar, Betis, Atleti a la vez ¿Vale? Eibar, que en teoría tiene lo complicado para meterse en Europa y tal Aunque creo que se la juega Betis, que te ha salvado y tal Lo único que nos queda ahí es rezar y confiar en que los hermanos Verde y blancos nos echen otra vez otro capote y, pues, ganen Luego queda ahí, o sea, el Atleti, que sí que se está jugando Europa y demás Y como último partido, el Alavés, si no me equivoco, te hablando de memoria Que en teoría estará preparando la final de Copa del Rey O que no sé si se juega justo la Copa del Rey Ahora mismo estoy dudando de si se juega la final después de la última jornada O justo antes de la última jornada, ¿vale? Estoy dudando en eso, pero bueno, en cualquier caso El Alavés tendrá la mente puesta en la Copa del Rey A nosotros, ¿qué nos queda? El próximo día las palmas en el Molinón Sábado a la una, un horario de puta madre O sea, de puta madre que entiendas en la metáfora Porque me parece una puta basura de horario Las palmas, que en teoría no se juega nada De hecho, ya lo vimos con el partido contra el Alavés O sea, contra el Leganés, que Javi Barras ve yo amigo Luego vamos a... Vamos a... No sé si lo digo Ahí va, nosotros Y el último partido en casa contra el Betis Bueno, si gana... Si gana el Leganés mañana Sería ya tener que ganar nosotros los tres Y que ellos pierdan los tres Que no saquen ni siquiera un empate en tres partidos O sea... Difícil de cojones Sobre todo teniendo en cuenta que en la última jornada Yo contra un Alavés que no se juega nada Eh... Si mañana pierde, seguiremos a dos partidos Con lo cual Eh... Bueno Permitirse Que si ganamos nosotros los tres Bueno, o sea Sería de echar ya muchas matemáticas Tío, o sea Es que ya sería muchas variables Tío Y ahí es demasiado especular Y paso porque no me apetece andar aquí Con movides y demás ¿Sabes? O sea... Realmente el 99% de probabilidades ahora mismo Ya dirá la puta mierda Dirá el puto pozo, ¿no? De ir a donde tu tío Fernández Y familia Pues quieren que demos, ¿vale? O sea Ya lo que hicieron Ya lo que vienen haciendo 23 años Van a conseguir su tercer gran título Su tercer gran título Que lleve un tercer descenso Con la misma dirección Con los mismos jefes O sea Empresa que Que la jode tres veces Y sigue todavía funcionando Hay que tener cojones Bueno, tres veces en lo deportivo En lo que lleve Les finanzas y demás Incontables Ni lo que no se sabe Madre mía Ahí destruyendo documentos a fuego Ay, 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 ay Qué cosa más maravillosa En cuanto a lo deportivo Bueno, pues ayer salimos Con cinco defensas en Villarreal Tío Y... Vale Sí que tuviste Un tiro al palo de Moy Sí que hizo bastantes pares guays El Andrés y tal ¿Vale? Puedo cómprate eso si quieres Pero... Da igual O sea No jugaste a una puta mierda Y... Eh... Con cinco defensas Tres centrales Y... En el gol de soldado Encuentras un tío solo ahí Luego un pase de la muerte A Bakambu Que remate también solo Que o sea Son goles de decir Tú sí, si tengo cinco defensas Y me entren como quieren Pues... No sé O sea, no lo entiendo Tampoco entiendo que... Que no jugará Sergio Entiendo que pueda estar cansado O lo que sea Pero que no juegue Sergio O sea... No sé No sé O sea... No me cuadra mucho Y... Y bueno Nada En cuanto a lo deportivo Todos visteis el partido Yo no voy a ponerme a analizar aquí Mucho más Simplemente Anímicamente estamos en la puta mierda Yo por lo menos Porque... Es que va a ser La permanencia más barata De la historia Yo creo Y no somos quien ha conseguido ¿Vale? Y es lamentable Y es putamente lamentable Eh... No sé que más decir Tíos Es que me molaría Leer sobre todo Qué opináis vosotros Cómo estáis ahí Cómo lo veis En comentarios y tal Creo que... A ver Que creo que vamos para segunda O sea Que no hay más O sea Puede ser el milagro De... Ya no sé ni cómo llamarlo Que ganes tú ahora Tres partidos seguidos O sea Que ganes Tres partidos seguidos Cuando ganaste Cinco en toda la temporada Si no me equivoco Creo que fueron cinco Los que ganamos en toda la temporada Y ahora tenéis que ganar Tres en dos Eh... Es que la hostia Sonrises tío Sonrises todo Hay que tomarlo con humor Porque bueno A ver Ahora si esto vale Para que la afición Despierte Para que la afición No sé Se dé cuenta De que esta puta mierda Gestión Nos vuelva a descender Y a ver Si se pone un poquitín Lo que viene siendo Les pines ¿Sabes? O sea De mano a mí A mí me mandaron Varios mensajes De que el lunes Va a haber una manifestación En mareo De que están preparando Una reunión Y tal Mañana Si no me equivoco Para... Para hablar del tema De preparar O de organizar algo O sea Que no tengo ni puta idea Yo tengo peña ahí De confianza Que me lo está... Que me lo va diciendo Y que me lo va comentando Yo haré lo que pueda Desde aquí Desde esta... Desde este humilde Medio Desde este humilde canal Y... Y nada tíos Sobre todo... Sobre todo nada Dejadme abajo en comentarios Que opináis vosotros Dejadme abajo en comentarios Si aún tenéis esperanza Si aún tenéis feo Si lo veis todo Más negro que negrín Y... Y nada hermanos Eh... Una pena Una pena Pero bueno Eh... Déjame un like tío Déjame un like ahí En plan de Venga Lopi Voy a dejarte un like Crack Ya que... Vas a tener que digerir Tanta mierda Que te espera por tragar Cuando baje el Sporting Si ya que baja Pues voy a dejarte un like aquí ya Y... Y si sois nuevos Si os queréis suscribir Pues bienvenidos Es que tampoco me sale Hacer este vídeo Mucho más gracioso Porque la situación Ya caótica La situación ya nefasta La situación ya lamentable Y es que Y de todo Por... Por destrozar un equipo tío Por una puta mierda De directiva Por una puta mierda De gestión Que me cago en su puta madre Pero bueno Eh... En fin Hielo que... Hielo que hay A ver el de ganes mañana Si seguimos a 6 Si pasamos a Tara 7 Si pasamos a Tara 9 Quedan 3 partidos Jugamos contra dos palmas El sábado Sinceramente No sé ni siquiera Si iré al partido Porque siendo a la una Es que me viene fatal Y... Y nada Y a lo que hay hermanos Un abrazo Push Sporting Y adelante y adelante Chao Y... liksom... Un abrazo